Tal vez, si cantamos aquella canción, cobre vida. ¿Lista? ¡Ex, EX, EX! ¡B-¡ Proto! ¡B-Pen- bits, plis, 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 plot, 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 plot. Por el únicoипadete no se debe asustar a quequiera dice que si se la alguien la dengue. ¿Keoblo porros locos aquí cerastó a que él perfecto. En esta nueva serie que voy a hacer se llama Rato Campero Maestro, consiste en subir al soldado camuflado al prestigio diamante, osea a ser maestro, y lo único que tengo que hacer es jugar como un campero y como juega un campero hasta atrás y esperando a que vengan todos, porque como ven un campero no tiene armas para un 1 contra un buen como siempre juego a saco, los camperos juegan a distal, como ven ahí ya llevo 3 y esto no esta grabado en vivo, esta grabado, le pongo mi voz después, edito el video y pongo las muertes que hago para que no sea tan aburrido porque ya saben que el campero solo se va hasta atrás y espera que vengan los enemigos, como ven aquí, y me llevo muchas asistencias, ya que mi arma si no apunto bien me gasto las 15 balas que tengo y de aquí a que recargue pasan dos años, entonces, ya como ya subimos a nivel 8, pues será mas facil llegar a niveles en este primer video, ok vamos por aquí y tratamos de matar a esta mazorca pero se nos escapa por poco y asistencias, es lo malo de hacer campero, si no le das bien asistencia, entonces miren están ahí, un captación girasol, pero solo me cargo al girasol, racha de 9, como nos capturan tenemos que huir y les voy a enseñar como, entonces como están ahí todos, pues trato de llevarme mas bajas, me cargo ese y ya nos vamos porque son demasiados y tengo 73 de vida, 66 y nos vamos corriendo, saltamos y ojito lanzamos el humo, la nube apestosa, así ya no nos ven y podemos ir corriendo a salvarnos a otra esquina, y nos ponemos hasta atrás y lo de siempre, esperar a que vengan y a reventarlos, como ven ahí metí un zpg, a ver quien se lo comía, a ver al cine perro, y bailamos, hoy nomas ese comió un papu, lo personalicé de forma que no me vieran tanto, con una gorra de espia, que usan para los robots, y nada mas es solo subir al personaje a maestro, cuando logremos llegar al maestro, nos habremos conseguido esta miniserie, roto maestro campero, o roto campero maestro, como le vaya a poner, y si veo que les gusta, pues hago de otros personajes, pero por lo mientras vamos a hacer esto, para que no quede en el olvido, como a mi no me gusta este soldado camuflajeado, pues quise intentar llevarlo a maestro, me trago, no me debo juntar con Emil, matamos a la carnibura, antes de que te hazlos, pero como fue compartida, no pasa nada, matamos a este ultimo, si, a este ultimo y ya, ganamos la partida, sin morir, si, creo que fue sin morir, si, fue sin morir, como aquí estaba inspirado en campear, pues no morí, nos llevamos el dinero, y ademas del dinero, nos llevamos la de la racha, menos larga, osea mejor racha, 21, osea no morimos en toda la partida, para que vean, ahí esta la prueba, se los pongo en camara lenta, para que lo puedan apreciar mejor, y como no subimos, tenemos que irnos a otra partida, y esta es otra partida, empezamos, tenemos que defender otra vez, para variar, y nos subimos al tejado, y esperamos a que vengan, viene una carnibura, le meto muchas balas, no se muere, entonces voy a ver donde esta, y le disparo bajando, y se muere, ya somos nivel 9, un nivel mas, y desde lo que vemos la mejora de zoom, y seguimos ahí, llegamos ahí, y no debía hacer esto, ojito, miren, estoy enfrente del jardín, debería estar arriba, pero, quería hacer el yola, entonces matamos a la naranja, y nos quedamos ahí, me debí ir, ya que las carniburas me pueden rodear por atrás, y me pueden llegar y me matan, es más fácil estar arriba, ya que soy un campero, miren, ahí esta otro campero, panchito esta ahí, me congela, y había una carnibura ahí, osea, iba a morir a fuerzas, el panchito de hielo, mate solo 4, los perdeo, yo voy a tratar de vengarme, comete su girasol, listo, voy a tratar, intentar, vamos a una rosa de fiesta, le damos, pero se va, entonces mato a este lanzaguisante, toma perro, se nos va la de fiesta, nos digo, olvídalo, yo quiero vengarme, hola panchito, como estas, esta es miseria, no tuya, nos vamos, y matamos a esta mazorca muy fácil, y como ven, vamos a volver a ganar, como no subí a nivel 10, tendremos que jugar otra, pero antes de que acabe, hay prórroga, y me puedo cargar a esta carnibura, ayúdalo al allstar, y ganamos, y como no hice nada en la partida, 9 bajas, pues la ultima, para subir a nivel 10, como ven, me cambié la personalización, de mi rostro, y me puse una hamburguesa en el casco, y seguimos reventando, para ya subir a nivel 10, y eso que ya estaba subido el personaje, tomen eso, muérete, y te llevo contigo panchito, subimos aquí, este es un buen lugar para campear, y toma, a ver, al cine perro, tratamos de matar a esta carnívora que se resiste, pero como es compartida, pues me la da, la chaleceis, uy, 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 me revientan, entonces lanzo mi zpg, pero como me estaba quemando, no maté nada, y me morí, entonces ahí, mataron a esa naranja, vamos por aquí, oh, 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 lo trató de revivir, lo trató de revivir, muere perro, y revivimos al científico, listo, arriba campeón, matamos a esta maceta, tiramos el zpg, en los random, y matamos, nivel 10, conseguido, bailamos un poco, para celebrar, y en cuanto llego a nivel 10, debo salirme de la partida, bueno, sí, salirme de la partida, y ascender al personaje, y luego grabar más acciones, pero como no, me volví loco, y seguí matando, maté a esa mazorca, y ahí estoy bien mongol, y tiro ahí, y choco con esa pared, maté a dos mazorcas, antes de que, me violaran más mazorcas, entonces seguimos aquí, miren mi puntería, tarda un buen en recargar, y bueno, respaneo para que vean que, ya somos nivel 10, bueno chicos, espero les haya gustado, se despide sus amigos, antes que ir al 19, y hasta un nuevo video, si dejan 30 likes, en este video, subo la siguiente parte, y sabré que les gusta, nos vemos,